Música ya no se acuerda y de que habla más o menos la gente esa canción ya voy a buscar yo voy a consultar por acá hoy ando y mucho gusto saludos rupito y no olvides que el lunes hay entreno hoy buenos días ando y también es uno de los niños que está viendo entrenar a la federación de fútbol saludos a todos los niños y niñas y buenos días están viendo entrenar fútbol buenos días cómo le va de dónde rubia mucho gusto en sultán a lo mejor recuerde que somos posadas mi abuelo era de originario de las mesas de sori y en sessori vivía a lo mejor si los posadas están en oriente y occidente también me dice que está junto con catarina en pasada la familia se está en oriente a mí me gustaría que hablara papá espero que lo hagamos pronto bueno de acuerdo por tener claro su nombre me dijo igualmente un saludo hasta santa anita y en chinameca como se llama en mercedes sumaña mucho gusto buenos días un saludo a todos ahí en santa anita mercedes sumaña usinután buenos días con quien te gustó qué tal francisco cómo estamos ese comunicador es un gusto estarle echando este excelente radio y este buca desde ahí un film tan interesante como la música y todos los comentarios que se están haciendo así eh que me va a unirme al al film ahora de los salvadoreños en estos días recién pasados por la celebratura de Mauricio Puro creo que que ante todo que debemos eh que también debían que ahora ayude a votar por el candidato de Mauricio Puro eh pidiendo que nos guarde a él a este camino porque para nadie es lo conmigo oculto si os van a intentar hacer esto lo imposible por por boicotearlo por sacarlo del camino ¿verdad? si así que nada más invitando a su oyente a todos los eh seguidores creo yo de mi buca verdaderamente si nos creemos con un cambio en este país para que piramos a yo como un poder ¿verdad? para que yo sepa un buen candidato yo le permito un buen gobernante eh lo que el país necesita y pedir por su estar con su familia eh y apoyarlos claro si bueno Francisco cuanto gusto y a ver cuando vienes por acá Francisco igualmente a ver cuando vienes por acá Francisco mucho gusto mucho gusto buenos días vamos a hacer luego continuamos con música buenos días hola ¿con quién hablo? desde el rebanadero Santa Ana ¿qué nos cuente Meralda ¿cómo está su mamita? ¿cómo? ¿cómo está su mamá? pues yo estoy desayunando desayunando qué rico eh desayunando los tamales ah qué bueno me acuerdo los tamales que me trajeron una vez pasada jajaja pero si los conozco y los conozco también si que bien quiero darles un saludo a ellos y los conozco a usted también con el programa y con todos los buenos días no gracias a ustedes quiero pedirles una canción dígame cuál la que tiene de fondo la que tiene de fondo bueno de acuerdo Esmeralda eso sí por favor con gusto bueno gracias cuídese mucho buenos días oye buenos saludos a todos y todas gracias por estar también en el 91.7 FM voy a quedarme acá con las llamadas atendiendo las fuera de micrófono y vamos a continuar disfrutando de música gracias a los que recuerden que las 9.30 es la conferencia sobre el documento de Aparecida por lo tanto usted puede venirse es completamente gratis acá en la capilla de la UCA la conferencia que partirá el padre John Sobrino a partir de las 9.30 acá en la UCA con la subscredería a partir de las 8 de la que vence el terrible con la hermana ordenona que llegue a la habitación con la intercambio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!